¿Habíais visto Power Rangers? Sí. ¿Cómo hacía la canción, Gonzalo? Go, go, Power Rangers. Era un temazo heavy metal, ¿eh? Ta-na-na-na-na, go, go, Power Rangers. Bueno, pues la Power Ranger amarilla ahora hace OnlyFans. Enseña el culo, las tetas y lo que haga falta. Muy bien. Pero esta no es una noticia cíclica. La Power Ranger amarilla hace algo. No, el rojo, era el rojo. ¿Y hace poco murió el de la coleta? ¿Cuál era? ¿El blanco? ¿Puede ser? Ese era el mejor de todos. Era como el más ninja, el que más me volaba a mí. Pero mejor del color. Creo que era el blanco. Yo creo que el blanco era el que venía a arreglar todo cuando ya había cinco. ¿O ese era el verde? Vale, el rojo, azul, amarillo, rosa y creo que verde. No, era Jason David Frank. ¿Era el negro, el verde? Bueno, no sé. Ah, es que verde, no. Era negro. Era negro. Sí, pero a mí Power Rangers en su momento me molaba. No me escondo, lo digo. ¿Os acordáis de Power Rangers? Tú te sabes que en aquella época se adaptaba a muchas cosas y el Power Ranger amarillo, era un hombre, pero en la versión que muchos vimos era una mujer. Espera, espera. ¿Tú no sabes la mejor? ¿Cuál? ¿Tú no sabes qué Power Rangers, que por cierto os voy a poner la foto del que murió, pobre tío, pobre tío, conmigo de mi corazón. ¿Os suena? Sí, sí. No, mucha nada. Bueno, pues es que hubieron varias iteraciones, ¿verdad? Los Power Rangers, como cinco versiones. Pues esta es la más mítica. Los Power Rangers era una serie que empezó en Japón. Lo petó en Japón. Entonces dijeron los de Hasbro, creo, o algo así. Hostia, esto es un melocotonazo, baby. Vamos a traerlo a Estados Unidos. Pero qué pereza grabar otra vez. Entonces, cogieron las escenas de acción de Japón, los actores americanos que hacían en los momentos de cómico, de risa, de casi universitarios, el rollo amor y todo eso. Y luego cuando salían los monstruos, las batallas, era lo japonés. Y olía mucho a japonés. Los japonés, que a lo mejor llevaba grabado seis años. Entonces, lo unían y por eso, cuando éramos niños no te dabas cuenta. Yo al menos no me daba cuenta. Pero un día vi una episodio de Power Rangers clásico y digo, ¿qué es esto? ¿Por qué hiciste ese ejercicio? Porque cuando murió este pavo me dio nostalgia. Digo, hostia, a ver cómo eran los pavos. Claro, yo digo, pero esto qué es. Pues a mí me ha dado ganas de verlo, tío. Yo mandando el email de WT, de venga, vamos a sacar este, este viendo Power Rangers, tío. Oye, tengo un luchador y yo es que no puedo ahora mismo. Go, go, Power Rangers. Y viendo a una langosta gigante luchando contra un tío. Es que eran un poco feas las batallas de los monstruos gigantes. No tenían ningún sentido. No, no, no. Olían un poco. Todo lo que es cuatro tercios envejece muy mal. Era un muñeco de estos que están en las plazas. Hay una cosa que estuvo muy... O sea, a mí me encanta. Durante una época... Super Sentai era lo japonés. Super Sentai es Power Rangers original. A ver, pone una foto de los japonés. Esto es como Captain Tubasa y todo eso, ¿no? No, pero claro, Captain Tubasa sí que es verdad que Oliver y Benji y todo eso, pero es que Super Sentai y Power Rangers son dos marcas diferentes. No es una traducción. Oh. Y no les denunciaron. Super Sentai era lo japonés y había actores japoneses. Konichiwa. ¿Y no les denunciaron? No, porque eso fue la misma empresa que compró los derechos. Claro, claro, claro. Hay una época preciosa en la que crear series no es demasiado caro y los juguetes que se venden sí que son bastante caros. ¿Qué te pasa? Se mea. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo menos gustaba esto, tío? No puedo... ¿Vosotros sabéis que los Digimon son una cosa que surge para vender juguetes y no es para vender una serie? Es un poco lo de poco. No puedo comprender, tío. Nos gustaba esto, loco. Es que es muy fuerte. Esto es lo mejor que había en el mundo, tío. Estas mallas de los chinos. Pero estos son muy antiguos, eh. Claro. No, no. Estos son Power Rangers, tío. O sea, era la versión... No los juguetes que tenían eran esos. Estos Super Sentai, pero es que estas eran las luchas. Es que el disfraz es como de un chino. Bueno, es un japonés tal lado, pero... Hostia, durísimo, eh. No me has querido hacer caso con lo que te he dicho. Dime, dime, va. Los Digimon, los Streetsar, las Tortugas Ninjas, todo son. Quiero vender tal vez videojuegos en Navidad, hay que crear una serie. Y las series... No, Tortugas Ninja no es un cómic. Meh, pues ya me metí a pata. Mira Digimon, que igual sí que entra. Y además, Tortugas Ninja es un cómic súper adulto. Era un cómic muy... Sí, de temas muy adultos. Pues regrabamos esto, Digimon y Streetsar, si lo que sea, son juguetes. ¿Y sabes cuál? Que es muy mítica. He-Man. He-Man era muñeco de Mattel. Entonces sacaron el muñeco de Mattel y dijeron, hostia, no se está vendiendo tan bien como pensábamos. ¿Por qué no hacemos unos dibujos animados? ¿No te parece muy loco? Sí, es una locura. Porque luego el universo es mucho más grande que un juguete. Y He-Man, yo no sé vosotros, para mí fue Dios. No, yo no lo creo. Pequeñito. ¿No? Es que He-Man sí que es de mis años perfectos. He-Man era cazafantasmas, He-Man, Tortugas Ninja. Y ya, He-Man debería tener yo seis, cinco, siete. Era esa época de ver a ese rubio con un... Paddy Pimlet. No, ese rubio con una cierta ambigüedad sexual, evidente, ¿no? Porque era más gay. He-Man le molan más las pollas que a nadie. No pasa nada. Y nos gustaba mucho. Eso fue muy bonito para nosotros, un despertar sexual con He-Man. He-Man. Está molado esta, ¿eh? Y esto de fondo en pantalla puede estar guapo, ¿eh? Me gusta. O pixelado. Hay que pasarlo por Photoshop eso, ¿eh? Eh, nos mola, ¿no? Entonces, los Power Rangers... Yo los veía... Yo siempre lo veía, esto. Porque vosotros visteis la... La americana, bueno. No, visteis la segunda iteración. Que eran ya los Power Rangers con el traje más tapado. Ya os voy a poner. Esto es lo primero, primero. Sí. Mira, vosotros habíais visto estos. Que son los que también había visto yo, ¿eh? Pero esto, claro, Super Sentai... El traje es con rombos, yo recuerdo. Esos. Vale, esto es... Bueno, es mucho mejor, ¿eh? Desde luego ha mejorado mucho. Esto es el traje de los chinos de 12,50 euros. Cris, ¿a ti te flipaba ver esto? A mí el cinturón. Mira, ese cinturón te lo juro que te lo consigo por un euro y medio. Yo tenía un cinturón de esos que sabría. De verdad. Y el filtro de Photoshop que hay para que no se les marque nada, ¿qué os parece? Hostia. No. Bueno, el amarillo, cuidado, ¿eh? Sí, el amarillo... Aquí, ep, 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 ep. Pero si esto no era una chica. ¿Qué has dicho que era una chica? No, pero es que con cada iteración cambiaban de sexo, de género. Mira, mira esto, mira esto, mira esto, qué pollón. Mira esto, qué pollón. No, no es broma. Ahí lo tenemos, ¿eh? Hay algo. Luego te quejas de que se ponga en amarillo el vídeo. En Power Rangers amarillo. Bueno, es Power Rangers, tú. Pues la amarilla, que no será esta porque este es un men, pues ahora se dedica a esto. Y yo he pensado, tío, y esto me da para reflexionar sobre qué jodido tiene que haber sido ser una estrella adolescente, que te pille de los 15 a los 22 años, petarlo. Pero salir tu imagen en todo el mundo, tener figuritas con tu cara, con tu nombre, y a los 30 que nadie se acuerde de ti. Y que eres, no sé si un juguete roto, pero ya eres un juguete del pasado. Eso se ve en convenciones de cómics, de frikis, que tú irás a todas, que hay la típica firma. Y luego está el tío que salió en la segunda temporada de Shennah, Gorgon, que está ahí con tres personas en la cola. Esto es muy americano, ¿no? Sí, esto pasa mucho. Jodido, tiene que ser difícil psicológicamente, ¿verdad? Pero porque te estás yendo un poco a esto. Igual si ella ha conseguido sus mejores resultados, y fíjate, Fernando Alonso, porque está de moda ahora, pero parecía que se medio arrastraba de alguna forma. Y tuvo mucho hate en su momento, Fernando Alonso. Es que de Alonso a Alonso, a mí César, el del 2 contra 1 de WT, me ha comunicado, hostias, es difícil pensar que lo mismo no vuelves a tener un impacto en la sociedad tan fuerte como el que he tenido hace unos meses. ¿Y cómo lo vive el ello, esta cosa? Pues le da un poco de pena pensar que igual nunca llega, porque a ver, él está en una muy buena posición, es comentarista de su deporte, eso está muy bien, sigue creciendo tal, pero igual esa grandeza que tuvo durante una semana. Y sus millones de visitas, de su imagen, que se daban vueltas por todo el mundo, porque llegó a todo el mundo. Claro, es complicado. Bueno, pero yo creo que en Dogfight Wild Tournament 2, César va a estar, ¿no? Sí, sí, sí. Y va a estar con algo muy chulo, ¿eh? Y va a estar muy chulo, pero a ver si le metes caña y lo hacemos cuanto antes. Sí, sí. Va a pasar. Va a pasar. No, es que además va a ser mucho mejor. Hombre, que sí va a ser mejor. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo lo que tenemos? No lo sabes todavía. No, pero puedo decir fechas aproximadas, finales de año, principios de año. Ojalá sea finales de año. En esos dos, tres meses, creo que va a estar la segunda edición de Dogfight Wild Tournament. Y vais a flipar, porque va a estar muy, muy bien. El formato muy guapo, el escenario va a ser muy tremendo, va a haber muchas cosas chulas. César va a repetir, con una nueva variación, pero lo prometí. Es lo único que voy a decir porque lo prometí. Va a haber un tres contra uno. Eso yo lo prometí. A ver, tú lo prometiste. Estuvo guay ese. A ver quién es el valiente, porque tenemos varios candidatos que lo aceptan. Pues ya tenemos valientes. Va a haber tres contra uno. Va a haber, o sea, esto va a ser ya... Tres contra uno. Tres contra uno. Uno de ellos eres tú, Cris. Y no todo Nacho. El uno.